Y el capitán del buque petrolero, RENA, fue llevado a la corte después de que su nave naufragó en la costa de Nueva Zelanda, provocando el peor desastre ambiental en la historia de ese país. Las malas condiciones climatológicas provocaron el naufragio del barco de bandera liberiana de nombre RENA, que transportaba 47.230 toneladas de combustible y productos tóxicos, que terminaron en el mar ocasionando una catástrofe en la costa este de Nueva Zelanda. Las autoridades llevaron a corte al capitán del navío, quien deberá pagar una multa de 8.000 dólares para salir bajo fianza o pasar 12 meses en la cárcel. Los días pasan y el RENA permanece varado, completamente inclinado sobre su estribor, mientras el derrame se extiende a lo largo de 25 kilómetros y los contenedores flotan en el mar sin que nadie pueda hacer nada al respecto. Toda la playa de Tauranga está llena de petróleo y los habitantes del lugar retiran el crudo de la arena en espera de que llegue una grúa flotante desde Singapur para que saque los contenedores del océano y de la cubierta del buque varado. Estoy muy consternado por todo lo que estamos viviendo. Hay mucha gente molesta porque pasan los días y nadie hace nada para solucionar este desastre. Los contenedores siguen flotando en el mar derramando todo lo que hay en su interior. Cientos de voluntarios de organizaciones ambientalistas trabajan en la recuperación de la playa y el rescate de los animales que han sido afectados por el derrame, donde cientos de aves marinas han aparecido muertas llenas de petróleo. TBCN, Lucio García.